Muy buenas, soy ZonPJ, de Mono Sonriente. Hoy estoy aquí para traeros un nuevo vídeo sobre mi proceso creativo. Este es el primero en una serie de vídeos que va a ser un poco particular. Es toda una serie de vídeos tratando el desarrollo de una ambientación que yo estoy desarrollando con formato sandbox para una campaña que estoy dirigiendo, pero que al mismo tiempo estoy escribiendo como ambientación con ciertos elementos sandbox para que cualquiera pueda coger y jugar en ella, pero como cualquier ambientación que tiene una cierta metatrama y trasfondo ya generado. No la voy a crear para que todo el mundo genere sus campañas sandbox en ella, aunque bien será posible, pero no voy a hacer una ambientación llena de tablas para generar cosas, sino al revés, una ambientación ya generada y llena para que un máster pueda coger y empezar a jugar con eso. La campaña que estoy dirigiendo es un trasunto de Farescape, que es una de mis series favoritas. Si no la conocéis y os gusta la cien edición, os recomiendo mucho, pero muy encarecidamente además, que veáis Farescape. Farescape tiene para mí el que es probablemente el mejor malo que he hecho la cien edición y uno de los mejores antagonistas, porque no es un malo porque sí, es un auténtico antagonista, es un foil, un reverso del protagonista y es una de las series, como digo, la serie que inspira a esta ambientación. La serie tiene una particularidad que tiene, aunque en principio no se sabe, tiene dos grandes imperios en una especie de Guerra Fría y esto va, es muy santo, la propia serie, ¿no? Los jugadores, los protagonistas, empiezan a vivir aventuras sin saber lo que hay de fondo, poco a poco van descubriendo el trasfondo político de la situación en la que se encuentran y eso va generando nuevas aventuras. Uno de ellos posee, o por lo menos los dos imperios piensan que posee unas armas de destrucción masiva por medio de agujeros de gusano y eso es lo que mueve la trama. Mi partida, en concreto, tiene ciertos elementos en común no solo en los dos imperios con Guerra Fría, sino también en que uno de los personajes proviene de la Tierra, igual que John Crichton proviene de la Tierra en Farescape y es completamente ajeno al politiqueo de la ambientación. El resto de jugadores llevan personajes propios de la ambientación y son todos criminales, huyendo de la justicia por un motivo u otro. Además se juega una baza muy... para los que han jugado... Es un poco spoiler, quizá, para los que han jugado la campaña de Warhammer, el enemigo interior, pero si a estas alturas de la vida no la has jugado, lo siento por el spoiler, pero llevas 20 años tarde, que es que hay un personaje que es como Castor Lieberun, en el sentido de que hay un malo en la ambientación que es idéntico al personaje, aunque John no lo mato al principio como sucede en Warhammer, sino que lo que he jugado es que el personaje de la Tierra, que es el que es idéntico a Praetor Locust, que es como se llama el mitrasunto de Castor Lieberun, el personaje de la Tierra, es transportado en la primera partida al mundo este para sustituir en prisión a Praetor Locust, mientras este se fuga. No queda claro cómo, por quién y desde dónde es transportado, eso es uno de los motores de la partida. Y bueno, pues por lo demás el resto de personajes que están en prisión al principio, que son los jugadores, pues hay desde criminales comunes a una cazadora de demonios que había matado a un político poderoso que estaba poseído por un demonio, porque sí, en Mementación hay magia y demonios, aunque sea de cinefición, de nuevo influencia de Farescape, algo que se puede ver en esa serie. Y bueno, la cuestión está en que esta cazadora de demonios se da cuenta de que el protagonista le van siguiendo demonios y los demonios tienen un cierto interés en él, o sea, el protagonista, el trasunto de mi John Crichton, del jugador que lleva al terrestre, y por eso le interesa, y bueno, los otros personajes son criminales, pero que ven en buena medida que con esta gente no tiene por qué irles bien, pero como mínimo va a ser divertido, y por eso se han unido para lo que está sucediendo, aunque acaba de llegar algún jugador nuevo a la partida, que también ha traído un bagaje nuevo. Les estoy dando a los jugadores la oportunidad de crear mucho, y de hecho, como veremos ahora, la ambientación está siendo creada, fue creada inicialmente con el proceso de creación de ambientaciones de Fate. También he cogido cosas de Start Without Number, como veréis, estoy haciendo un batiburrillo de elementos que a mí me gustan para crear ambientaciones, y usándolos para crear esta ambientación. Y bueno, creo que esto es un... Este vídeo, quieres eso, una pequeña introducción, esto es un bagaje sobre el que luego iremos expandiendo, pero no quería irme sin enseñaros antes de nada lo que es el punto de inicio. Por un lado, les di a los jugadores dos cosas. Les di un mapa, aunque este mapa que voy a enseñar, luego lo tengo hecho en el ordenador con mucho más detalle, pero este mapa que les di, solo había dos bordes, aquí hay más ya, porque he ido dibujando encima, estaban los dos bordes de los planetas en cuestión, de los dos secciones en cuestión, de los gobiernos que están en Liz, bueno, en Guerra Fría, pero que han estado en Liz sobre este sector en más de una ocasión, y luego todos los planetas. Voy, como digo, voy a enseñaros, aquí veréis... Ah, no, este no es, vaya... Si es... Ah, no, es que esto no lo he... Perdonad, un momento, porque he cometido un error, porque esto no debería ser esto, sino que... Es lo que pasa cuando no controlas... Además, aquí ahora mismo tengo abiertas... Esto debería ser esto. Perdonad, como tengo abiertas tantas ventanas a la vez, pueden pasar estas cosas. Este es el mapa del sector, aquí hay el consorcio Berician, que es una de las dos potencias que hay, aquí está el imperio... O sea, al otro... En un lado tenemos el consorcio Berician, que es una de las dos potencias que hay, en el otro lado tenemos el imperio Humán, que es otra de las dos potencias, yo les di estos dos imperios, y los puntos negros, que son los planetas hechos así como parte de las líneas comerciales, aunque estas son las definitivas, las que había allí no eran las que hay ahora, están un poco cambiadas, y todos los demás elementos los hemos ido metiendo en partida. Como digo, esto es una de las cosas que les dino, y entonces cogimos, e hicimos una sesión de creación tipo Fate, con este Excel-Cell que veis aquí, recoge los problemas, los personajes, las localizaciones que creamos, y esto fue un poco mi punto de partida. Con esto y el mapa, yo hice la primera partida sin... Bueno, con esto y el mapa, y un módulo de Traveler, de un planeta que estaba sufriendo una pequeña catástrofe ecológica, yo decidí hacer la primera partida de introducción, la partida en la cual se, pues como digo, se cambiaba a Castor, perdón, a Castor Libre, me voy a decir, Praetor Locust, era cambiado en la nave de prisión en la que iba por un jugador, y el que lo hacía abría una especie de portal, de una manera que nadie se entiende, ni los que son del futuro entienden cómo lo ha hecho, y abría un portal, lo cambiaba, además estaba en el hiperespacio cuando sucedía eso, y eso provocó que salieran de la ruta y para el espacial en la que estaban y cayesen en un planeta, que es el que estaba sufriendo esta catástrofe ecológica, que luego los jugadores se enteraron que había sido creada por una de las facciones que ellos mismos habían desarrollado, la iglesia y la criptocurrencia, y ya empezó a liarse la trama a partir de ahí. Yo, como digo, en esta primera partida tenía su lista de elementos y el mapa, y a partir de ahí empecé a tirar. Luego he ido generando más cosas, pero eso lo veremos en los siguientes vídeos. Espero que este vídeo os haya interesado. Como he estado haciendo con los anteriores vídeos, prefiero hacer muchos vídeos cortitos, y espero que con ellos vayáis adquiriendo un poco una idea de cómo creo ambientaciones. Está en concreto, porque cada cosa, en este sentido, sí que tiendo a hacerlo de una forma, y está en concreto, que parte mucho de elementos sandbox y de elementos de autoridad narrativa sobre los jugadores, pues para ver cómo lo estoy creando. Muchas gracias, y pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Tú chú y gákebá! ¡Gákebá! 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 ¡Gákebá!